Prefiero subir a las nubes otra vez No decidas volver Porque en las estrellas está bien Y tú lo sabes ver Porque yo Puesto que tú eres la que has probado Y has iniciado Y has conseguido que yo llegue Subete a las estrellas otra vez Ven a las nubes conmigo otra vez Porque estamos dejando lo más bonito de nuestra vida Y eso es una bovedad Bovedad, bovedad, bovedad de tontería Que nadie puede comprender Aunque nadie lo sepa Si se dijera Nadie lo comprendería Estamos dejando El tesoro más grande del mundo Y ya nos subimos a las estrellas Yeah Subete a las estrellas otra vez Ven a las nubes conmigo otra vez Porque estamos dejando lo más bonito de nuestra vida ahí detrás Y eso es una bóvedad, 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 bóvedad de tontería Que nadie puede comprender, aunque nadie lo sepa Si se dijera, nadie lo comprendería Estamos dejando el tesoro más grande del mundo Y ya nos subimos a las estrellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!